Hay partes malas en la vida de la gente, también hay partes malísimas, partes pésimas y partes que apestan. En mi caso acabamos de llegar a la parte que apesta. Mírenme, ahí estoy, en la casa de mi padre, preguntándome como siempre, ¿por qué tengo que venir si odio estar acá? Aborrecía todo de la casa de mi padre, el desorden general, la tenue luz, que apenas salía de una lámpara desnuda del techo, el mal olor, a encierro, a alcohol, todo me daba una mala sensación en el estómago. Pasen, pasen, decía mi padre, pónganse cómodos. No había dónde ponerse cómodos. Ponerse cómodos era algo inalcanzable en la casa del gran Hugo Pietro Lini. Lo contemplé, intentaba caminar derecho, cuando era evidente, por su mirada acuosa y su aliento, que estaba bebido. Al principio, solo de vez en cuando lo veíamos así, después, solo de vez en cuando que no lo veíamos así, y ahora siempre lo veíamos así, tambaleante, lento. Era como mirar un avión que venía aterrizando, pero torcido, así que, instintivamente, yo permanecía atrás para evitar que la explosión me matara. Adrián, como hermano mayor, se encargaba de la conversación, pero Adrián tenía un estómago de hierro. Había tomado partido por mamá hacía rato, tenía pocos miramientos con papá, y le era más fácil lidiar con él, exigirle lo que había que exigirle. ¿Y estos qué hacen acá? Una mujer rubia, aunque de cabello oscuro, en las raíces, apareció bajo el pintel, que llegaba al dormitorio. Su edad era indefinible. Un cigarrillo le colgaba de los labios, tenía la voz algo ronca, y un rectus de desprecio bordeándole el rostro. Era tan flaca que lo único que vestía su esqueleto era pura piel, les juro. Mis hijos, murmuró mi padre, mientras se izagueaba hacia la mesa. Allí tomó una botella abierta de whisky y se la puso bajo el brazo, como un termo. De nuevo, me invadió ese deseo intenso de ser el hombre invisible, de no estar allí. Pero el hombre invisible existe en los cómics nada más, y mi vida, por más que lo intentara, no era dibujos y viñetas. La mujer se quitó el cigarrillo de los labios y sonrió. Una sonrisa falsa, como un billete fotocopiado. Ah, hola, ¿qué tal? Yo no respondí. Adrián menos. Observamos a papá. Se llevaba la botella supuestamente oculta hasta un mueble y allí la guardaban. Él hizo otro lito, que pensara que no lo veíamos. Mostraba que las cosas estaban peor de lo que pensábamos. Y eso que ya pensábamos que bien, que digamos, no estaban. Para nada. Pero siéntense, pónganse cómodos, insistió la mujer. Como si fueras la dueña del apartamento, a pesar de que no la habíamos visto jamás. ¿Quieren tomar algo? No, gracias, respondió Adrián, seco. Papá, venimos por la plata de la pensión. Ah, sí, sí, claro, seguro. La pensión, claro, seguro. Farfulló. Adriancito, Luquitas, ¿cómo andan? Bien, papá, gracias. ¿La plata de la pensión? ¿La tenés o no? Pero claro, seguro que sí. Pero no se van a sentar un hipo. ¿Ratito? A charlar como Dios manda. Yo no sé cómo es que manda Dios en todo caso, pero estoy segura de que no manda que los hijos tengan que charlar con los padres cuando estos están alcoholizados. Pero no fue eso lo que pensé. Lo que pensé fue, no, no tiene la plata. Hace meses que no la tiene. No la tiene ni la va a tener. Es una estupidez venir acá. No podemos, rezó Adrián. Tenemos que ir yendo. No, si tenés la plata, mamá pidió que me la des. Pero sentémonos un ratí. Masipo. Acá, ¿acaso no estremearon a su padre? Sí o no, papá. ¿Tenés la plata? Sí o no. Odio estar acá, lo odio, lo odio, lo odio, odio, odio. ¿Vas a seguir yendo a las prácticas? Mire, Adrián. La cosa estaba mejor ahora. ¿Por qué caminábamos por la calle? Bajo unos plátanos oscuros. Sus ramas interferían con los focos anaranjados que disipaban apenas la oscuridad. La parte del regreso. De lo de papá siempre era deprimente, pero era menos deprimente que verlo. ¿Qué prácticas? Pregunté. ¿Las de baquet? ¿Cuál van a ser? Y sí. ¿Por qué no? ¿Qué te doy ahora que querés jugar? Yo qué sé. Fifi me invitó. Sí, pero el que va sos vos. ¿Y qué? No puedo. Un auto pasó a gran velocidad, agitando el aire, quieto de la noche. Bujío mientras se perdía de vista. ¿Nunca te interesó el básquet? Siguió Adrián. Ni siquiera miré los partidos. Ni siquiera leíste los recortes de cuando papá jugaba. Y bueno, habré cambiado de opinión. Está bien por mí. Por un rato los dos caminamos en silencio. ¿Qué le vas a decir a mamá? Suspiré. ¿De qué? No sé, de papá. ¿Qué? Como siempre, no nos dio un peso. ¿Qué querés que le diga? No, digo de eso. ¿De qué entonces? De lo demás. ¿Qué demás? La mujer esa y el whisky. ¿No te pensás que a mamá le importa lo que haga? Lo detesta. Por ella que se muera. El problema es que no nos pasa la pensión. Sí, precioso. Volveré a lo de papá era precioso. Te dejaba de un buen humor. Un auto más pasó, lento, sin apuro. Continuamos entre sombras. Esta es una lista somera, incompleta, de algunas cosas que pasan cuando jugas un partido de baquet con los del plantel. Te meten codos en las costillas. Te meten codos en el cuello. A veces te meten codos en las costillas y el cuello al mismo tiempo. Te encajan dedos en la tráquea. Los contrarios te tiran todo el peso encima. Te dan las piernas. Rodillas te golpean la cintura y te tiran al suelo, donde te quedas en cuatro patas como un perro. Un segundo, tenés la pelota. Al siguiente, parece que un pulpo u otra criatura peligrosa te la arrancó. La criatura peligrosa resulta ser otro jugador que después te mira como diciendo, perdona, en realidad quería arrancarte la cabeza. Es divino el básquet. Ah, sí, el juego parecía ser, tira el muñeco. Y el muñeco era yo. Y cuando reaccionaba saltando con las rodillas altas, moviendo los codos, ganaba la pelota como Pritz. El silbato de palo me taladraba los oídos. Falta, decía. Ojo a los codos y no podés empujar. Pero si ellos hacen lo mismo, me quejaba yo. La falta que se cobran son las que se ven. Y las otras no las viste, pensaba yo. El base, Marcos, el mismo que me había llamado Doña Rosa, me miró. Vamos, Doña, ¿qué querés jugar? Al básquet o a las estatuas. Lo miré, sonreí, todos sonreían. Y eso que había llevado mi propia ropa, sin colores llamativos. Pero las bermudas de Fefi habían dejado una marca imborrable en mi destino. Doña, me vinieron unas ganas locas de tirar abajo el gimnasio trompadas. No te distraigas, me dije. Concentrata en el juego. Así, pronto, comenzaron a cobrarme faltas a favor. Esta es una lista somera e incompleta de algunas cosas que me pasan cuando te cobran falta. ¿Tenés que invocar los libres? Si lo cerrás, no sirve de nada que te cobran falta. Yo lo cerraba. Soy un desastre, pensé. Cuando terminó el partido. Pablo caminó hasta mí. Listo, pensé. Me va a decir que no venga más. ¿Cómo estás? Me preguntó Pablo. Yo qué sé. Bien. Estaba exacto. Bueno, andá, bañate. Vení mañana. En hora, ¿eh? Miré de reojo por encima del libro que leía. Como mi mamá entraba en el cuarto y enfilaba hacia mí. Llegaba puesto un camisón claro, que acentuaba su piel café con leche. Me sonrió. Mamá sabe que tiene la mejor sonrisa del mundo y la muy maldita la utilizo todo el tiempo. Me apartó con su vida las piernas y se sentó a la cama. No había que ser Sherlock Holmes para saber qué lado del cuarto correspondía a quién. De un lado, el posteo de Michael Jordan, un pequeño árbol de plástico, la camiseta de noviembre, la bandera. En el otro, una bibliotequita, las fotos de un par de rubias en bikini, un posteo del videojuego Príncipe de Persia. No, no había que ser Sherlock Holmes. Y Adrián pregunté. Está en la computadora, respondió ella. Chequeando mails. Chateando, no sé. Mejor ni averiguar. Adrián había ahorrado durante dos años para comprarse una laptop y, por supuesto, lo había conseguido. Mamá se llevó una pastillita a la boca y bebió del vaso de agua que sostenía en la otra mano. Tragó y luego me contempló acomodándose el cabello. Bueno, ¿te gusta cómo me quedó el pelo? Yo sabía que ella tomaba ansiolítico desde un tiempo atrás. Ansiolítico. Una palabra fina para no decir tranquilizante. Que no era una palabra fina. Nunca la había preguntado a mamá por qué la tomaba. A la pastillita, no a la palabra obvio. Nunca la había preguntado de qué tenía ansiedad. Y para ser sincero, no sé bien si la ansiedad es algo bueno o malo. Por ejemplo, yo estoy ansioso por terminar el liceo para no tener que estudiar nunca más en mi vida o hacer deberes. O al menos, si voy a la facultad, ir a una que me guste y no coma el liceo. Que no me guste y me trae ansiedad. ¿Eso es malo? La pastillita, en todo caso. Ya había desaparecido en la boca de mamá. Bajaba por la verganta y llegaba al estómago. Fin de la pastillita. Me gustaba más antes, le dije. Y de nuevo, no hay que ser Sherlock Holmes para ver que no le dije nada acerca del famoso ansiolítico. El señor ansiolítico vive con nosotros, pero nunca hablamos de él. En vez de eso, hablamos del pelo de mamá. ¿Sí? Dijo ella, tocándose el cabello. ¿Tan largo? Sí. Ay, che, dijo ella, rugando la boca. Soy tu madre. ¿Podrías decirme que soy perfecta? Estás perfecta, mamá. Ahora sí, sonrió radiante. Me dijo Adrián. ¿Estás yendo a jugar al básquetbol? Sí, Fefi me llegó. ¿O vos también te picó entonces? No sé, capaz que dejo. ¿Y por qué? Si te gusta, no sé. Para no pagar la cuota del club y eso. Mirá, vos dejaste de preocupar por plata que para eso están tus padres. Cerré el libro y la miré apretando la boca. Bueno, sigo ella. Esto es yo. Ya sé que no te gusta ir a lo de tu padre cuando hay plata. De por medio y no tendrías que haber ido. Yo le dije a Adrián que fuera solo. Es mi padre también. Mirá, no tendría que haber ido ni a Adrián. A mí no me molesta ahí. El asunto es que si querés ir al club, vas y no te preocupás. ¿Me escuchaste? Si tenés ganas de ir y no vas, te reviento. ¿Me entendés? Obviamente eso de que me revienta es un decir, ¿no? Digo, sí, repliqué. ¿Me entendiste bien, no? Sí, sí, me reventas, nítido. Bueno, muy bien. Me volví a sorreír. Yo venía a darte un besito de buenas noches nada más. Se levantó, me arropó a pesar del calor y me dio un besito de en la frente. No sé qué le viene. ¿Qué quiere seguirme arropando? Y me suscribí. Gracias.